La cámara de hoy hizo un recorrido exclusivo por la casa de la mamá de Juan Gabriel, que se encuentra en pésimo estado. Vamos a ver por qué. Esta casa ubicada en la calle Lerdo de Tejada, en Ciudad Juárez, es sin duda la joya de la corona de todos los bienes que pertenecieron a Juan Gabriel. Aquí fue donde trabajó su madre, doña Victoria Valadez, y que después el cantante le regaló. Actualmente le pertenece a Silvia Urquidi, amiga del compositor. Hoy, esta casa da de qué hablar, ya que Alberto Aguilera Jr., quien la habitó los dos últimos años, causó destrozos que hoy muestran exclusiva. Andrés Manso, cuidador de la casa y ex trabajador de Juan Gabriel, revelan los daños que hizo Alberto Aguilera Jr., hijo del divo de Juárez, a la casa. Fue una merma en dos años, bajó mucho lo que es la casa. Sí se le dieron mantenimiento y todo, pero se destruyeron muchas cosas y saquearon cosas que no. La cocina también está muy dañada. Y ahora es madera buena, o sea, sólida para que aguantaban. Tuvieron que darle muy fuerte. O sea, fue daños fuertes, no fue de un aventoncito o por el uso. Además de las puertas de la entrada vandalizadas y la cantera, destacan daños en el mural de Juan Gabriel que el cantante mandó a hacer y que colocó en la parte de arriba de la casa. La pintura esa sí está dañada, o sea, su ojo no estaba así. El baño que el propio compositor diseñó también fue vandalizado. Pues esos espejitos es un diseño, quién se lo haría, un diseñador, para hacerlos eso. Hoy en una entrevista, alguna cosa, que son más de un millón de espejitos cuadritos, como de un centímetro cuadrado cada uno. Por primera vez se abrió el sótano a un medio de comunicación, lugar donde el divo de Juárez guardaba documentos relacionados con el cobro de regalías, papeles que también desaparecieron. Y falta mucho documento porque hay varias, en aquel estaba todo en orden, no había espacios. Y hay cajas medio llenas, les falta mucha documentación. Y es como una historia, porque ahí se llevó de todos los artistas que cantan sus canciones de Juan Gabriel, son las regalías. En exclusiva entramos a un cuarto dentro del sótano donde hay pertenencias de Juan Gabriel que nunca se habían mostrado públicamente. Esta es una puerta falsa y estamos aquí en la intimidad, fotografías. Aquí tenemos otra guayabera, tenemos fotografías autografiadas, aquí una de Daniela Romo, fotografías de Juan Gabriel, sus discos y unos botines. Sí, esa ropa sí es original de él. Esa Alberto la trajo de Tijuana. Que está en la casa de Tijuana, fue, y había esa ropa y la trajo. Este fue de los primeros, porque esta ya está de chiques. Qué maravilla. Esto sí es original. Es la historia de Juan Gabriel desde cuando empezó. Ahí va diciéndole cada cosa. La fotografía, daño por año. Hasta el momento no se ha estimado el valor de los daños, ya que en su momento los abogados de Silvia Urquidi, dueña de la casa, tendrán que solicitar un peritaje e investigación para deslindar responsabilidades. Andrés envió un mensaje a Alberto Aguilera Jr., causante de los destrozos. Que se meta a un centro de la habitación, porque yo lo he visto ya muy mal. Y en una de esas se puede infartar, fue lo que pasa. Con imágenes de Manuel Morales, desde Ciudad Juárez, Jorge Nieto, hoy. Qué lástima, una casa preciosa. Y sobre todo, lo que hay adentro ahí, en cuanto a valor sentimental para los fans de Juanga, ¿no? Sí, podrían estar en un museo. Exacto. Qué triste. Viva hoy, 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 ríe hoy, 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 canta hoy, 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 porque vida solo hay una. Viva hoy, 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 sueña hoy, 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 baila hoy, 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 mueve rico tu cintura.